Pintar el desierto para un advenedizo puede ser una trivialidad, para un nortino su razón de ser. Juan Alcaíno muestra todas las tonalidades habidas y por haber en su muestra de pintura aquí, en la Sala Goyahuasi. La infancia nos modela, nos estimula, nos acerca a un derrotero que, sin lugar a dudas, marcará nuestros días. Nosotros íbamos de chico en la vacación a la fin de la Alianza, a la Tirana, a Tarapacá, recorrimos casi todos los pueblos del interior viajando. Somos de esta zona, o sea, los criamos conociendo los paisajes, el cactus, las fiestas, el desierto, el frío, la altura. Ahora, si yo miro este cuadro, yo viajo, viajo por los distintos cerros, viajo, me saludo a mi infancia. Y también hay un juego de imaginación del individuo, como artista, ¿me entendí? Entonces, por ejemplo, tú miras el cuadro y realmente yo, en este caso, por ejemplo, miro el cuadro y me dan ganas de viajar por los distintos matices que tienen los cerros, ¿me entendí? Los paisajes se van impregnando en el ADN de quienes nacen en el norte y de quienes, siendo de otras regiones, han sucumbido a su encanto. El desierto es una maravilla. Mira, los distintos tonos de café, de morado, de rojo, de naranja, de amarillo, esos colores no se ven en ninguna parte del mundo. A mí me lo han dicho extranjeros de todas partes del mundo que quedan enamorados de nuestro desierto. El color tierra, el color tierra de distintos tonos, es lo nuestro. Entonces, nos retrata perfectamente lo que nosotros somos, nuestras raíces. Nuestras raíces están presentes en cada uno de los cuadros que Juan Alcaíno expone en la Sala Coyahuasi y que reflejan su relación con el desierto. Estoy de la zona, me gusta la zona y a la gente le gusta, se sienten identificados con los cuadros. Claro que cada uno le da una interpretación diferente a cada cuadro, eso ya es subjetivo. Visiones Andinas se llama la muestra que refleja el universo nortino que, desde hace varias décadas, inquieta al artista Juan Alcaíno. Además de los interminables viajes a La Pampa, los ancestros fueron marcando el imaginario de este artista local, que ha volcado en la pintura toda su creatividad. Mi abuelita es de Bolivia, de la ciudad de Cochabamba. Lógico, tú sabés que el ADN, la sangre, eso no te lo quita nadie. Si tú naciste en el sur, te va a gustar el verde, el agua, la bolsa, naciste en el norte, te va a gustar. A mí me fascina el desierto, he estado en el sur, pero me fascina el desierto. Nuestro norte es bello. Creo que ningún pintor vaya a poder pintar un cerro como los que tenemos acá nosotros. Porque si nosotros observamos bien el cerro, lo observamos en un minuto, al segundo después, los cambian los colores. Colores ocres, que te digo yo, esos amarillos, esos beige, que nos marcan nuestra pampa, ¿no? Y los celestes también de los atardeceres, el cielo, tú sabes que la pampa es tan nítido, nuestro cielo. Pero no solo los colores de los cerros han impresionado al artista durante su larga trayectoria como pintor. También ha habido espacio para otras policromías. Realmente la mayoría son de cerro, montaña, gente bailando, gente andina bailando. Los paisajes igual, tipo así, dibujos andinos, como los dibujos pintados. Los aymaras siempre han usado los colores fuertes. Incluso hasta con sus animales los tienen marcados con colores fuertes en las orejas, las lanitas que le ponen. Entonces con eso uno se da cuenta de que los colores para ellos influyen mucho. Yo veo el norte, pero después lo reinterpreto a mi forma. Lo que tengo yo sí que soy muy creativo, voy deformando, armando, deformando hasta que hago algo que me guste a mí. A mí lo importante es que el cuadro me guste a mí. El resto ya después, cada uno, si le gusta a uno le gusta ya. Quienes conocen al artista desde que comenzó a pintar, destacan su trayectoria y su talento. El que ha ido evolucionando a medida que han pasado los años. Mi hermano desde la básica, desde chico le gustó la pintura, se destacó siempre pintando. En la básica hay un concurso, lo elegían para enseñar a los niños chicos a pintar. Siempre fue su pasión la pintura. Yo he seguido a este autor desde cuando exponía en el Palacio Astoreca. Hace años atrás, muchos años, cuando estaba recién comenzando. Entonces, ahora al ver esto, ha progresado mucho, ha progresado mucho. O sea, su forma de expresar, hay más sentimiento en los cuadros. Y han pasado alrededor de 30 años y la evolución ha sido fantástica. Y vuelvo a reiterar las felicitaciones al señor Arcaíno, que también nos contaba un poco de sus ancestros, ¿no es cierto? Que vienen de origen de abuelos collabambinos, que son los que llegaron a La Pampa a trabajar, pues, de collabamba. Aunque el pintor siempre ha disfrutado de éxito en su trabajo, admite que su principal preocupación está lejos de las ventas y que su motivación es más bien vocacional. Siempre discuto eso con un colega o un amigo. Yo trabajo aparte, yo no vivo de la pintura. Yo trabajo. Entonces, me puedo dar ese gusto de pintar lo que yo quiera, porque no me interesa vender. Mi meta en hacer un cuadro no está en vender, sino en colocar vivencia. Y afortunadamente, tengo la suerte que a la gente le gusta. Para el público, que acudió a la inauguración de la muestra, uno de los principales valores en la obra del artista está en su contribución al patrimonio del norte. Yo lo aprecio como una pintura regional. Es lo que a mí me interesa, que se fomente lo nuestro. La Pampa, la cordillera, la precordillera. Yo fui profesor de la precordillera, de la Pampa. Entonces, tengo más o menos una visión general de esto. Porque si vemos las fiestas religiosas que se hacen hoy en día, por ejemplo, la tirana también es algo que se asemeja a estas pinturas. Entonces, para mí, me llena de motivo ver que de una pincelada pueden ser cosas tan bonitas como esta. Y yo considero que esta pintura, el óleo, tanto como la acuarela, está muy bien determinar el paisaje, el colorido. Entonces, me pareció preciosa. Visiones Andinas, de Juan Alcaíno, durante el mes de agosto en la Sala de Artes Coyahuasi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!